Entonces vamos a hacer esta introductoria clase para conocer las diferentes aplicaciones de la numerología védica en las diferentes variedades de artes y ciencias proyectivas. Una de ellas obviamente es la astrología, luego tenemos la Sakuna Shastra, o Hasta Samudrika Shastra, que es el arte de leer las manos, las señales del cuerpo. Luego en el ICHI también nos puede ayudar muchísimo. Entonces el contenido principal de este curso es justamente conocer la relación numérica que tenemos en la vida. Desde la fecha de nuestro nacimiento, la dirección de nuestra casa, el número telefónico, el documento de identidad y así. Esto nos va a permitir hacer relaciones. A través de números. Por ejemplo, acá dice descubrir el maravilloso mundo del arte y las ciencias védicas en base a los números. Los valores de arquitectura, los valores en la música carnática se llama, en India es muy conocido el uso de valores numéricos para hacer música. Y conocer el mundo, por ejemplo, el mundo del tantra y los yantras, que son la fabricación de cuadrados mágicos. Lo que parece bastante la geometría sagrada que se estudia. Hoy está bastante, se está haciendo bastante popular. Bien, entonces vamos a empezar primero con hablar un poquito acerca de la relación numérica en la vida. Entonces el primer número que les voy a presentar es bastante conocido. Es el número pi. Entonces este número irracional que tiene decimales infinitos sin ningún orden aparente, guarda un orden. Sobre todo los nueve primeros dígitos de este número. Si ustedes se atreven a hacer la operación, es bastante sencilla. Pi. Los nueve primeros decimales son 141592653. Si ustedes agarran en este momento, les voy a dar un tiempito para que cojan su lápiz o su lapicero y un papel. A ver, ¿tienen a la mano o les doy un tiempo? Ya están listos. Ya. ¿Los demás están listos? También, ya lo tengo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces ustedes escriban esta cifra del número pi que recordarán en sus clases de matemáticas, el colegio o la universidad. Cojan ese número y sumen los dígitos decimales. Uno más cuatro, más uno, más cinco, más nueve, más dos, más seis, más cinco, más tres. Sumen todo. Me dicen cuánto sal. Copien los dígitos decimales. ¿Sí? La treinta y seis, la treinta y seis. Sí. Muy bien, treinta y seis. Vamos a reducir esa cifra, que es bastante interesante. Y vamos a hacerla igual a tres, más seis. Esto nos va a dar igual a nueve. Exactamente. Entonces, este número nueve, dentro de la numerología, es el número perfecto, como ustedes ya sabrán en las clases que hemos tenido. Nueve es el valor de los nueve planetas que usamos en astrología védica. La carta daba, ya que es la división, en nueve partes iguales de cada signo. Entonces, el número nueve está vinculado a la perfección. Esta operación que les acabo de pedir es muy simple de realizar. Ustedes, por ejemplo, eliminen todos los nueves. Fíjense. Tengo un nueve aquí. ¿Sí? Tengo un nueve acá. Justo, justo en el medio. Es gracioso. Entre el catorce y el quince viene el nueve. Luego, entre el veintiséis y cincuenta y tres, justo en medio está el nueve. Eliminen ese nueve. Tachenlo. Si ustedes tachan el nueve, ahora, todo lo que suma nueve también lo tachan. Seis más tres me da nueve. Lo tacho. Cuatro más cinco me da nueve. Lo elimino, el cuatro y el cinco. Entonces, me va a quedar uno, uno, el dos y cinco. Ahora, sumo todo. Me va a dar nueve. ¿Verdad? Uno más uno más dos más cinco me da nueve. ¿Le salió? Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, en numerología, cuando se quiere reducir una cifra grande o compleja, busquen los nueves y eliminenlos. ¿Sí? Busquen todos los nueves y lo eliminan. Y la operación se hace más sencilla. Y la operación se hace más sencilla. Va a ser doce. Y la operación se hace más sencilla. Y la operación se hace más sencilla. Y la operación se hace más sencilla. Entonces, el número pi, ya desde un inicio, me muestra que está bajo la regencia de Júpiter. Ahora, ¿qué es Júpiter? Dentro de numerología védica, cada número tiene una regencia. Así que vamos a comenzar por el tres. El tres está regido por el gran Júpiter. Júpiter es el planeta regente del número tres. En la mano, cuando uno va a estudiar Casta, Samudrica, o Quiromancia, Quirología, las señales del número tres, perdón, de Júpiter, son los triángulos. Cuando uno en la mano ve triángulos, entonces son protección de Júpiter en algún área de la vida. Así que la figura del triángulo tiene tres puntos. Y este representa a Júpiter. Y siempre este triángulo, como señal en la mano, significa protección. Júpiter, justamente, es el planeta que protege. De ahí, la relación entre Júpiter, el tres y el triángulo. Bien. Luego vamos a volver a hablar más acerca del número pi. Les voy a presentar ahora otro numerito. ¿Fi? Sí, ¿Fi? ¿Conocen el número fi? Yo no. Ya. ¿Alguien? No, no lo conozco. No. Ya, bueno. Entonces, ahora lo vamos a conocer un poco. Pero escriban su cifra, ¿ok? Escriban la cifra que les estoy mostrando acá. Copien esos números. Con su respectivo nombre. Bien. Ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, fi es conocido como, lo voy a escribir, fi, el número de oro. Rápidamente ustedes pueden ir a nuestro navegador, o nos vamos, por ejemplo, a YouTube, y simplemente buscamos el número de oro. Número, ahí está, número de oro. Fi, el número de oro. Esto es la cantidad de videos que ahora abundan en internet sobre este número. Dice, fi en el humano. Razón divina en el humano. El número de oro. Fi. En inglés es the golden number. Verán, cuando uno estudia diseño, fotografía, arquitectura, etcétera, se usa este número. Incluso hay un corto que hicieron en Disney sobre este número. Se encuentra en la naturaleza. Como ustedes ven en estos dibujos, se ven la secuencia en que crecen las hojas de la planta. La secuencia de diversos objetos en la naturaleza. Hay mucha información sobre este número. En fotografía, por ejemplo, acá. Para dibujar un cuerpo, para las proporciones del cuerpo. En la música, etcétera. Este número es el número del diseño. Se usa bastante en diseño. Y por lo tanto, es un número que está muy vinculado al arte. ¿Ya? Buenas noches, Irene. Un gusto que estés por acá. Entonces, ¿qué me dice este número fi? Como ustedes ya lo vieron, vamos por aquí. Estos son los nueve primeros números decimales de este número irracional. Ok, voy a poner en la cámara para darles una idea acerca de este número fi. Ok, están viendo mis manos. El número fi es el número de proporción. ¿Ya? Es el número de proporción. Entonces, ¿qué me dice? Si ustedes cogen sus dedos, se van a dar cuenta que la primera falange es pequeña. La segunda falange es más grande. Y la tercera falange de manos es mucho más grande. Y aquí hay una proporción. La primera falange es a la segunda, como esta segunda es a la tercera. Esa es la proporción. ¿Me entendieron? Si ustedes hacen esto, por ejemplo, este pedacito de acá es en proporción a esta segunda falange. Esta segunda falange tiene la misma proporción que hay entre esta pequeña y esta, con la más grande. Hay una secuencia, como una espiral que va creciendo. Bueno, ese es el número fi. Y esa es la proporción. 1.6180. ¿Qué quiere decir? Que si esto, la primera falange, es 1, la segunda tiene 1.61. Es decir, 1 más casi la mitad de la que tiene. Es decir, esto es 1, el siguiente es 1.61. Casi 1.5. ¿Sí? Casi 150% más grande que la lápiz. Esa es la proporción. Entonces, este número fi está en el cuerpo. Están las proporciones de los cuerpos, de las plantas, de las galaxias. La forma en que crece, diferentes seres vivientes, etc. Bien. Entonces, ¿ya escribieron este número? Tienen su lápiz y papel a la mano. Para los que acaban de ingresar, deben tener su lápiz y lapicero para copiar los números que estamos trabajando. Esta es una introducción al curso de numerología. Una vez que ustedes copian este número, igual, la misma operación y ya saben cómo. Sumen todo y reduzcanlo a una cifra única. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Cuál es el resultado? 1 Así es Es el 1 Muy bien Acá ya saben, eliminan los 9 Este 9 de acá se elimina Elimino el 8 más 1 Que también me da 9 Aquí puedo El 3 más 6 que me da 9 Me queda al final Este 3, 8 y 8 ¿Ok? Entonces yo puedo tomar de este 3 un 1 Y otro 1 Y elimino este 8 Y me queda 1 aquí Y si yo sumo me queda 1 más 1 Me queda 2 El 2 Vamos por nuestro siguiente Ya hablamos del 3 y el número pi Ahora vamos por Por el número pi Entonces el 2 Está bajo la regencia de La luna ¿Sí? El 2 está bajo la regencia de la luna Entonces La luna Dentro de la astrología védica Rige sobre el crecimiento Rige sobre Todas las entidades vivientes Que están en este mundo material Todo este mundo material Viene a Ser una Manifestación Que surge a partir de las formas Etcétera Que primero se manifiestan En la mente Entonces el número Y el número de oro Tiene relación con la luna ¿Ya? Si nosotros Investigamos un poco más Vamos a darnos cuenta De Que Júpiter Rige sobre los jueves La luna Rige sobre los lunas Júpiter es el planeta Regente del noveno signo Sagitario Y el doceavo signo Doceavo signo Pisces Y este doceavo signo Es 1 más 2 3 La luna Se exalta En el segundo signo De Tauro Y es regente Del cuarto signo Llamado cáncer Pero la luna Tiene mucha relación Con el número 2 ¿Qué es cáncer? Bueno Cáncer rige sobre La maternidad La tierra Todo lo que tiene que ver Con el crecimiento Y la nutrición El corazón también Ahora Tauro Rige sobre Los Espacios libres El campo Las montañas Las plantas Los riachuelos Eso es Entonces el número Fi Tiene relación Con la luz Así Vamos a ver Ahora otro número Interesante Esto es Cuero Así Fi Y el número de oro Ahora les voy a hablar Acerca de otro numerito Muy Muy Importante Les voy a presentar El número E El número de Euler ¿Han estado a hablar De este número? Quizás ahí Irene Irene que estudió Arquitectura O alguno de ustedes Escuchó hablar De el número De E O el número De Euler ¿Sí? No No, no No A ver A ver A ver A ver ¿Qué dice? Sigo Ajá En las operaciones Matemáticas Así es Ajá Bueno A ver Escriban este número Por favor Ese tiene muchos ochos Sí Muy interesante ¿No? 28 18 28 ¿Lo sumamos? Sí 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 Ok Llega Interpretes ¿Lo sumamos? ¿Lo sumamos? Sí Sí Tengo Eso Lo sumamos ¿Lo sumamos? Sí 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 Lo sumamos Bueno, Irene está preguntando ¿Por qué se anulan los 9? Ahorita te explico, Irene Es una forma de simplificar A ver, ya sumaron todo, ¿verdad? Ay, sí, sí, espérate, espérate Listo, ¿cuánto sale? 45 Ya, 4 más 5 5 más 5, 9 Una pregunta, Sergio Sí En el anterior, me salió 46 Y 46 es 6 más 4, 10 1 1 Y me pones 2, igual 1 Aquí, la suma de todo esto da 9, ¿verdad? Y aquí en este sí nos da 9 Claro A ver, Irene está preguntando ¿Por qué se anulan los 9? ¿Por qué se hace la operación más fácil? Ya, Irene Entonces, si yo quiero sumar todas estas cifras decimales Otro, 2 Sumen todas las cifras decimales Entonces tengo que 7 más 1 me da 8 Sí, 8 más 8 me da 16 Más 2 me da 18 ¿Ya? Más 8 me da 26 Más 1, 27 Y así, si yo sumo todo al final Voy a reducirlo Y si me sale, por ejemplo 45 igual Reduzco este 45 4 más 5 me da 9 ¿Qué es lo que hago? Simplemente Elimino los 9 Por ejemplo, aquí 8 más 1 Me da 9 Así que elimino esto No opero ¿Ok? 7 más 2 ¿Ya? 7 más 2 lo elimino Porque también me da 9 Aquí tengo un 8 más 1 Lo elimino Porque también me da 9 ¿Ok? Al final me va a quedar Este 8 Y 2 8, 8 y 2 A ese 1 A ese 2 le extraigo 1 Le paso el 8 Y lo que queda el otro 8 Entonces me va a quedar 9 ¿Sí? ¿Ya hicieron la operación todos? ¿Lo hicieron la operación? ¿Sí? Sí Muy bien ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 9 9 Claro 9 ¿Sí? Claro 9 Así es Les da 9 a todo ¿Sí? Todo Les va a dar 9 Si yo sumo 9 Más 2 Va a ser 11 Sumo esas dos cifras 1 más 1 es 2 O sea, al final Todo esto que es 9 ¿Sí? Se queda en 2 Así que este número de Euler Tiene el valor de 2 Esto se usa bastante en colaboración con el número pi ¿Sí? Que también me da Toda esta suma me da 9 Y al final queda 3 Ya esto Para los que recién han llegado Como Irene O ¿Quién más recién llegó? Esta por aquí Bueno Irene Si yo sumo todo esto Me va a dar un número Que es 36 Tú sumas 1 Más 4 Más 1 Más 5 Más 9 Más 2 Más 6 Más 5 Más 3 Todo te va a dar 36 Y al final Tú sumas 3 Más 6 Es 9 Entonces yo hubiera hecho algo más fácil ¿Sí? Irene Yo elimino todos los 9 De acá Elimino el 9 de aquí 4 y 5 lo elimino Porque también me da 9 Elimino el 6 Y el 3 6 más 3 Me da 9 Y me quedo con 1 1 2 Y 5 Si yo sumo 5 Más 2 7 Más 1 8 Más 1 9 Entonces todo esto Los 9 primeros dígitos de pi Dan 9 Y 9 más 3 Viene a ser 12 12 es 1 Más 2 Al final me quedo igual con 3 Así que yo había explicado Que el número pi Viene a estar regido por Júpiter Júpiter es el planeta que da protección Es el número de lo divino Del guru Y bueno este pi tiene relación con el círculo El círculo representa la eternidad O lo espiritual Luego habíamos visto el número pi El número De oro Que se usa en proporciones Tú seguramente sabes de esto Irene En arquitectura se usa bastante El tema de la proporción Seguramente has llevado clases de este número El número dorado El número aureo La proporción divina Etcétera Y sus cifras Ok Si yo sumo todo esto Me va a dar 1 Me va a dar 1 todo esto Ahora Si yo voy investigando Ya tengo dos números El 3 y el 2 Ahora vamos por el 1 Ok El 1 nos ha tocado Cuando hemos hecho esta sumatoria Todo esto me da 1 El número entero de fi es 1 Entonces el número 1 está regido por el sol El sol rige sobre el día domingo Sobre el quinto signo Que es leo Leo Y el número 1 ¿Dónde se exalta el sol? En el primer signo Aries Entonces el sol tiene relación con el 1 Con lo primero Tiene relación con la casa 10 El sol en la casa 10 Es una excelente posición Porque otorga Fortuna Popularidad En la casa 10 Es 1 más 0 Que al final es 1 Entonces esa es la relación Y ya podemos Con estas cifras Investigar un poquito más Y darme cuenta en el caso de pi Pi En sus 9 primeros dígitos Tiene Júpiter Tiene sol Sol Luna Júpiter Tiene estos planetas Vamos por fi Tiene el sol Sol Júpiter Júpiter Me voy por el número E Tiene luna Sol Luna Sol Luna Ahora vamos a ir aprendiendo Qué son los demás grupos Sin embargo les voy a pedir Un ejercicio interesante aquí Escriban El número de su Documento de identidad O el DNI Ya yo les voy a proporcionar el mío 23 99 83 7 4 Ese es mi DNI A veces lo publico Cuando hago las clases Para que hagan los depósitos Etcétera A Paypal Etcétera O Western Union Publico a veces mi DNI Y este Saber cuánto sale el DNI De este servidor Todo Ya saben Eliminan los 9 Así No 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 ¿Qué tal? ¿Cuánto les salió? Nueve Exacto Entonces mi documento de identidad todo suma nueve Ahora con esta información hagan lo mismo con sus documentos de identidad A ver Mi licencia de manejar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Listos? A ver, vamos a preguntar Señor Julio, ¿cuánto le sale? Seis Ah, número seis A ver, voy a juntar acá Ya, Irene creo que le sale dos, ¿no? Irene Dos Patricia Wilson Cinco Cinco Patricia La otra Patricia ¿Cuánto te sale Patricia? Dos Dos El número dos Ya El número de la luna Ya, muy bien Tenemos a un participante que está con el nombre de Gemar Si nos está escuchando Gemar A ver, me puedes escribir también y decirme qué número te sale de tu documento de identidad Bien, entonces, por ejemplo, en el caso mío, todo esto, mi documento de identidad, por toda la vida, a menos que, no sé, que yo me cambie, etcétera, va, todo va a sumar nueve En la carta natal de este servidor suyo, aquí está, el planeta más importante, mi carta es Venus, es el Atma Karaka Y está junto con Marte Marte, ya, acá les voy a anotar El nueve, es el, está regido por Marte ¿Sí? Número nueve está regido por Marte Entonces, mi número, perdón, mi planeta Atma Karaka, o el más importante de la carta astral, está con Marte Luego, este Venus, en la carta Navamsha, en mi carta Navamsha, está en Sagitario, en el noveno signo ¿Qué significa esto? Marte es el planeta que rige sobre las artes marciales Yo nací un día martes, a propósito, a ver, nuevamente acá está la carta Aquí está, nací un día martes Nací un día martes Y Siempre en toda mi vida he estado vinculado A las artes marciales A la De alguna manera, de alguna manera a la milicia Etcétera Entonces, Marte y el nueve es un número que me ha acompañado por toda la vida Se ha manifestado de muchas formas Eso ustedes también lo van a descubrir seguramente en su carta natal ¿Sí? Pero el caso del señor Julio Tiene el número seis Y aquí ya vamos a ir anotando El número seis es regido por el gran Venus Irene ya tiene al dos, que es la luna Patricia Wilson tiene al cinco El cinco Patricia es regido por Mercurio ¿Sí? Perfecto Entonces, hasta acá ya tenemos cubiertos casi todos los números Los voy a poner de colores para resaltar El tres es de Júpiter El dos es de la luna El uno es del Sol Nueve es de Marte El seis es de Venus El cinco es de Mercurio Ahí está Entonces ya tenemos estos seis números cubiertos Júpiter, Luna, Sol, Marte, Venus y Mercurio Mercurio rige los miércoles ¿Sí? Venus los viernes Venus rige el segundo signo que es Tauro Venus rige el séptimo signo que es Libra Mercurio rige el tercer signo Géminis Y el sexto signo que es Virgo Marte rige el primer signo Aries Y el octavo signo Escorpio ¿Ok? Bien Faltaría el cuatro Así es, nos falta el cuatro Y el siete ¿Ya? Y el ocho Entonces vamos por acá Vamos a indagar un poquito Con este número conocido Pi El número Pi está compuesto primero por Júpiter Ya el número entero La sección entera de Pi es Júpiter Luego tiene al Sol Si yo cojo en base a este valor tres Los tres primeros dígitos O sea, solamente hasta aquí Hasta el uno Tiene Júpiter, Sol Bueno, esto todavía no lo voy a decir Y Sol Júpiter, Sol y Sol Quiere decir que este planeta Júpiter Es amigo del uno y del uno El Sol El Sol y Júpiter El tres amigo del uno El tres amigo de este otro Ahora vamos por el cuatro Para conocerlos mejor El cuatro es uno de sus planetas favoritos Vamos a ver A ver quién adivina qué es el cuatro Sugerencias Saturno No Venus No, es un caballero muy querido por todos Es muy popular Tiene muchos seguidores y fans ¿Quién es? A ver ¿Júpiter? No No, ya está Júpiter ¿Quién falta? Rige el cuadrado ¿No? El cuadrado Que es opuesto A el círculo ¿Qué viene a representar El cuadrado? Si el círculo Es lo espiritual ¿Qué es el cuadrado? A ver Alguien está escribiendo algo No, Irene Que viva Creo que Irene Ya ha estudiado esto Ok Es Rajo Sí El famoso Rajo El caballero Bueno El cuatro es Rajo ¿Sí? Rajo es lo extraño Y en nuestro número pi Tenemos al caballero este Rajo Júpiter Sol Rajo Sol Rajo está entre los dos Números unos Si yo sumo Todo esto Es uno Más cuatro Cinco Más uno Seis Seis más tres Al final me da nueve Nueve es amigo de Júpiter del tres Interesante este número pi Que justo en el medio De sus números De sus nueve primeros decimales Justo el número del medio es nueve El número pi es bastante interesante Ya Bien Vamos por el otro Fi El número de la proporción Auri A ver Vamos a coger Solamente Hasta donde está el cero Porque el cero De aquí para adelante Ya nos habla del infinito Entonces tengo ¿Qué es este? A ver Sol ¿Ya? ¿Quién sigue? Sol Este es Sol Y Sol menos Sol Ocho Nos falta ¿No? A ver No hemos hecho Saturno Ajá Ocho si es Saturno Así es Saturno Vamos con Saturno Ok Entonces vamos a hacer esto Vamos a hacerlo más pequeño Para no ser tan grande Esto y que entre todo aquí Ahí está Entonces tenemos a nuestro amigo El señor de la oscuridad Saturno Saturno es El planeta que rige sobre el 8 Ok Entonces Dentro del número Fi Tengo a Saturno Tengo la energía del Sol Venus Que rige el arte La belleza El Sol Y tengo la profundidad de Saturno Ya que el número Fi Rige sobre la proporción La armonía La belleza Etcétera Es justo que tenga esta energía de Venus Aquí Y es justo también Y adecuado la energía de Saturno Porque eso rige La maduración Ojo Ustedes recuerden Que Saturno Se lleva bien con Venus Dentro de la carta astral Voy a abrir otra Saturno Si Se exalta En Libra Saturno se exalta en Libra El signo de Venus Entonces Saturno Este Saturno el 8 Se lleva bien con el 6 Con Venus Dan proporción y belleza Es Saturno en Libra Lo tienen muchos artistas importantes Es la combinación ideal del arte Y la profundidad Así pues Este número Fi En sus tres primeras cifras Antes del 0 Tiene estos amigos Y después tiene al Sol Y al Sol Muy bien Vamos por el otro número El número de Euler Vamos a analizar solamente Sus tres primeras cifras Y de ahí conoceremos El número que nos falta A ver 2 Luna Saturno Sol ¿Quién es este señor? El 7 Keto Así es Ya tenemos A todos Creo yo Keto Entonces Ahí está Numerología védica Júpiter Luna Sol Marte Venus Mercurio Raju Y Saturno Y nos falta Keto Ahí está ¿Sí? Los 9 números Que se usan En la astrología védica 9 números El número Perfecto El 9 Entonces En el número de Euler Tengo Luna Ketu Ketu Sol Y Saturno Este Ketu Es enemigo de la luna Y enemigo del sol Pero está entre los dos Está entre la luna y el sol Y para cerrar Y para cerrar todo Al final Está Saturno Ahora ¿Por qué solamente cojo dos Dos cifras? Perdón Tres decimales Porque eso es suficiente El número 3 Recuerden Que rige sobre El conocimiento superior La revelación Entonces solamente se Pueden coger los tres decimales Y ya encontrar muchas pistas Acerca de Estos números Irracionales Que rigen Sobre las diferentes áreas De las matemáticas Como el cálculo La proporción Y se aplican En diversas áreas Como fotografía Óptica Astronomía Etcétera Esto es una introducción Para Ingresar al Mundo del arte Y la ciencia Védica ¿Ya? Como está Presentado En En el contenido Del curso ¿No? Descubre el maravilloso Mundo del arte Y las ciencias védicas En base a los números Nos va a faltar más Pero estamos ahí Introduciendo A ver Vamos a hacer Una pausa A ver si tienen Alguna pregunta O algún comentario Pueden usar Sus micrófonos O escribir Una pregunta Si sumamos Toda la fecha De nacimiento ¿Verdad? Y si la reducimos A un número También ese número Sería muy importante Conocerlo ¿Verdad? Así es Tú sumas tu fecha Tu mes Y el año Y vas a obtener Lo que se llama El número del destino Ya vamos a ver Ese tema Vamos a entrar Algo más Bien Ahora Vamos a hacer Otro ejercicio ¿Ya? Vamos a hacer Un ejercicio Interesante Aquí A ver Compartimos Monitor Y vamos Por otro Ojito Ahora Vamos a Trabajar Sobre Su El número De De celular Que están usando El número El número Que yo uso Actualmente Es el 9 6 6 5 9 6 9 Perdón 9 9 9 1 Lo escogí a propósito Porque tenía muchos 9 Me gusta el 9 Y me ha funcionado muy bien A lo largo de la vida Por esa razón Escogí ese celular Bien A ver ustedes Rápidamente esto ¿Cuánto suma todo? ¿O qué número lo puedo reducir? O se reduce 9 se va 9 se va 9 se va Me queda 6 6 6 3 por 6 18 18 8 más 1 Es 9 También se va Estos 3 6 Me quedaría el 5 Con el 1 Eso es 6 6 6 es Venus Y me ha funcionado muy bien Este número Porque además Estoy en periodo de Venus ¿No? Veo mi carta natal Así rápidamente Aquí está Veo mis periodos Actualmente estoy en periodo de Venus Del 2011 al 2031 Así pues Estoy aprovechando La energía de Venus Y ahora que está exaltado Me voy acá Tengo a Venus exaltado En Pisces Ahorita en este momento Está transitando por ahí Venus Entonces digo Ah ya Perfecto Voy a usar Voy a comprarme este chip Con este número Y realmente ha servido mucho Mi anterior número 981 6 11 244 Entonces ustedes Hagan la operación ¿Cuánto salía? ¿Cuánto sale? Eso es fácil 981 Ya se va Me queda el 611 Que es 8 Y luego el 244 Todo eso es 1 ¿Sí? 2 más 4 Más 4 Al final es 10 10 es 1 9 Si yo sumo todo Igual me da 9 Número de Marte Ese es un número Que también hasta ahora Lo tengo Este chip Con este número Aún lo tengo Era el número anterior Que usaba Y bueno Más me llamaban Personas Que querían hacer Yoga Artes marciales Etcétera Entonces Como es un número De Marte Estaba más vinculado A las artes marciales Yo quería algo más Con la astrología Así que Me conseguí este Que suma 6 Sí Y además Es mi planeta Como ya vieron Bien Ahora ustedes Su número móvil Hagan la operación 4 Gracias. 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 amigo me regaló me regaló un celular con un chip y sumaba cuatro y la verdad es que me traían problemas ese número 3 a irene me dice que le sale 5 irene tienes que ver dónde está ese mercurio en tu carta natal si por ejemplo el número no no es un número o ese número está conectado con casa 8 o está débil etcétera quizás por ahí puede traer problemas pero sí si está bien en la carta natal va a ser un número que te va a conectar con cosas de prosperidad o cosas de importancia etcétera patricia de el salvador me da 6 o es venus gemar es no sé si estás escuchando tú también cuánto te sale tu número cuánto 8 8 8 ok eso es saturno entonces hay que ver cómo trabaja ese saturno en tu carta natal bien esto como les digo ustedes lo pueden hacer y ver pueden ir probando como les digo a mí el número 4 no me resulta bien tengo a rajo en casa 12 tengo a rajo desde mi alma cara en la casa 6 entonces no era un número que funcionaba muy bien en mi caso ahora la dirección actual donde están viviendo eso también es otro detalle yo les puedo comentar algo a ver voy a compartir esta dirección actual donde yo vivo donde estoy viviendo es 131 en lima en la capital en la casa de mi madre es como bueno 11 31 esa es la dirección y luego en el lugar donde estaba trabajando era 500 pero era un número que sumaba 5 siempre sumaba 5 los números donde he trabajado y vivido bastante sumaban 5 de mercurio y eso lo he visto a lo largo de mi vida siempre me han sumado 5 este este es una excepción esto es 11 21 11 22 11 23 11 21 es la dirección en lima si en lima la dirección de la casa es 11 21 aquí es 11 31 el trabajo no recuerdo ahorita ya dejé de trabajar en ese lugar pero era un número que sumaba todo 5 entonces mercurio también ha representado en mi vida ha sido un planeta muy importante dentro de carta natal si está por acá mercurio está en mi casa 9 este es mi ascendente mercurio está aquí en mi casa 9 junto con el sol desde el atma cara que mercurio está en la casa 3 desde la luna en la casa 8 y es un planeta que ha jugado un rol muy importante a lo largo de mi vida bien ustedes así pueden ir infiriendo qué números son importantes para ustedes en el caso mío 9 de martes 6 de venus y 5 de mercurio y así entonces estamos tratando el tema de cómo es que tenemos una relación numérica en la vida es decir uno puede ir aprendiendo cuáles son las amistades numéricas el 9 dentro de esta lista voy a borrar esto esto también para tener sólo los números dentro de esta lista de 9 números usados en la astrología médica hay amistad y enemistad entonces voy a colocar del mismo color los planetas que se llevan mejor aquí voy a poner a marte en color azul marte el número 9 se lleva muy bien con el 9 el 9 da beneficios al número 1 y en mi fecha de nacimiento ahora vamos a entrar a este tema en mi fecha de nacimiento es un 28 yo nací un 28 así que esto viene a ser igual a 1 entonces yo he notado a lo largo de la vida que me llevo fabuloso con cualquier persona ya me llevo bien con cualquier persona que tiene fechas de nacimiento número 9 es decir si alguien nació un 18 un 9 voy a poner en orden esto si yo conozco a alguien que nace un ay perdón si conozco a alguien que nace un 9 un 18 o un 27 me llevo muy bien estas personas me apoyan bastante me han ayudado bastante en amigos ya en amistades tanto varones como mujeres me han ayudado mucho entonces dentro de la numerología se explica que el 9 siempre brinda su apoyo al alumno o martel planeta de la guerra o el guerrero brinda su apoyo al rey que es el sol y si me ha funcionado muy bien ok a ver vamos por ahí vamos a anotar aquí sus fechas de nacimiento solo la fecha ok no el mes ni el año solo deme la fecha a ver Irene comenzamos por ti Irene cuando es tu fecha a ver Irene dice Irene es de un 17 muy bien Irene voy a anotarlo Irene ella es de un 17 eso es Saturno bien señor Julio 26 bien tenemos otro Saturno por ahí Patricia Patty Wilson 16 16 Patricia del 3 muy bien y aquí hay otro oh Saturno es tu Atmacara que Irene que interesante bien Gemar ¿cuál es tu día? 11 oh 11 igual entonces vamos por acá a ver entonces ya tenemos a un 17 que es Irene y justamente Irene tiene como Atmacara o planeta más importante a Saturno entonces Saturno rige sobre el 8 Julio Medina tiene el 26 ¿no? nació un 26 de un mes eso es el número 8 Patty Wilson tiene el 17 que es no 16 ah 16 perdón eso suma 7 que es Keto Patricia tiene al 3 y Gemar tiene al 11 que es el 2 entonces dentro de las relaciones en numerología vamos a tener acá veo los 8 Saturno ahora les voy a explicar la relación entre Saturno y el número 1 voy a poner un marróncito así un marrón oscuro a Saturno dentro de las relaciones numéricas entre el 1 y el 8 ¿sí? se explica que hay cierta oposición es decir hay cierta oposición porque ambos son números que están opuestos si yo me fijo en la carta el Sol rige sobre el Ego que está aquí en este espacio y Saturno está al frente aquí mientras el Sol nos habla de lo que es fastuoso grandioso famoso popular público luminoso Saturno es lo contrario es perfil bajo reservado es la oscuridad lo humilde lo sencillo es opuesto muchas veces al Sol eso crea una especie de atracción entre el Sol y Saturno ¿quién se atrae a quién? bueno los dos se atraen el Sol se interesa en la personalidad de Saturno igual Saturno se interesa en el Sol esta oposición crea atracción entonces se explica que en la relación entre el 1 y el 8 quien sale beneficiado es el 8 Saturno sale beneficiado en cambio el Sol sale un poco debilitado el 1 sale debilitado en una relación con el 8 porque se explica que el 8 va absorbiendo la energía del 1 mientras el 1 es un poco así reservado como se explica quizás no es tan enérgico como el Sol el Sol le ayuda al 8 a ser más más activo más enérgico más orientado a la acción ¿no? Saturno es un planeta de lentitud etcétera entonces el 1 le da energía al 8 esto por ejemplo la relación 1-8 funciona bien en socios de negocios Saturno perdón el 1 da la iniciativa y el 8 da la disciplina la constancia para hacer algo y así hay diferentes relaciones algunas funcionan bien otras no en el caso de Patty que es 16 y es un 7 esta es una relación un poco extraña por ejemplo ¿no? el 1 con Ketu vamos a poner un número un poco un color místico a Ketu a ver un color un verde así este verdecito entonces en el caso de Ketu Ketu el número 7 es bastante místico el 7 es un número muy muy místico eso eso le da interés al 1 esta relación 1 7 funciona bien en temas espirituales ambos se benefician de esta relación aunque puede haber cierta enemistad el Ketu es muy retraído de lo de la vida pública en cambio al sol si le gusta la vida pública a ver vamos por Patricia 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 tiene el 3 entonces el 3 es de Júpiter le vamos a dar un color anaranjadito aquí está entonces Júpiter y el sol se llevan muy bien Júpiter aconseja y guía al sol es una buena relación esta es una buena relación y por ahí tenemos un 2 Gemardo el 2 es de la luna este es un número bastante emotivo emocional pero Gemar es de un 11 así que tiene la fuerza del sol también eso se va a tocar en temas de números compuestos en el caso de mi persona todo suma 1 pero mi número 1 viene a partir de la energía de la luna con Saturno así que a pesar de que soy de un 1 en esencia tengo la energía de la luna y la energía de Saturno así pues en el caso de Gemar que es de un 11 y por lo tanto de un 2 sin embargo tiene la energía del sol el número 11 son dos números unos entonces Gemar tiene bastante energía del sol y la luna en el caso de los números la luna y el sol se llevan bien aunque el sol hay veces no tole el 1 perdón no tolera mucho la velocidad o el ritmo de la luna la luna es un poco más o el 2 es un poco más emotivo y el 1 no es tan emotivo el es más práctico o de acción entonces por ahí hay cierta falta de entendimiento o comprensión entonces ustedes por ejemplo van a irse dando cuenta y en este momento si saben las fechas de sus mejores amistades o contactos recuerden qué números son y van a poder sacar conclusiones si alguien sabe la fecha de un mejor amigo por ejemplo el señor Julio nos puede decir mi mejor amigo es de un 14 bueno a ver por qué funciona y así pueden ir descubriendo relaciones interesantes ok vamos a tocar este tema de números compuestos también alguna pregunta ok entonces seguimos para hablar acerca de la fecha de nacimiento entonces me ubico por acá y lo que preguntó Patricia es la fecha de nacimiento ¿no? es el mes en el caso mío 28 de un 6 de junio de 1977 yo sumo todo y me va a dar 4 entonces 4 viene a ser el número del destino mi número esto se llama número ascendente o número psíquico mi número psíquico es 1 mi número del destino es 4 yo sumo todo esto y me va a dar 4 a ver ustedes hagan la operación tengo una preguntita ¿la posición del mes no importa o tiene que ser así? ¿a qué te refieres con la posición del mes? por ejemplo acá se utiliza primero el mes y después el día ah no 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 hay problema no hay problema claro el orden de los sumandos no altera la suma también se eliminan los 9 ¿no? claro sí todo 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 a ver Irene me dice que su número del destino es 4 rajo ¿Quién es Patricia? ¿Te sale el 7? El 7 ¿Voy a volver a ser? ¿Quién es el 9 con número del destino? El mío es el 9 Oh, también tenemos a Patricia con un 9 del destino Bueno, falta el señor Julio, ya tenemos a Irene en 4 del destino Rajo Cuando alguien tiene a 4 ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es 4 Ah, aquí también ya tenemos 3 Rajus Bueno Cuando el 4 es el número del destino Que es, recordemos al señorito Rajo Rajo es imprevisto Entonces cuando alguien tiene a 4 como número del destino Significa que en su vida va a experimentar los efectos del 4 Es decir, cambios imprevistos en la vida Cosas que no se pueden anticipar A veces si uno hace planes Rajo cambia los planes Y enseña a la persona a no hacer planes Sino a adaptarse a lo que la vida nos va ofreciendo Eso con el paso del tiempo Hace que la persona sea muy capaz de progresar De prosperar Porque le da esa capacidad de adaptación tipo camaleónico En el caso de, a ver, quién tiene 7 Patricia Patricia, con un número 7 del destino Te da una experiencia de la vida muy vinculada A lo que es el mundo esotérico El mundo místico Y vas a conocer lugares o personas muy conectadas Con todo este mundo del misticismo ¿Quién tiene el número? Gemara tiene el 9 El 9 como número del destino es interesante Porque da la posibilidad de conocer muchos líderes El 9 es el último número, es el número de Marte Y hace que uno esté de alguna manera conectado O vinculado con el competitividad Competitividad, deportes Quizás por ahí la milicia, las artes marciales Las competencias, los torneos Y muchos, muchos profesores Profesores importantes Sí, el número 9 es el que la persona experimente bastante Como si dice motivaciones o inspiraciones A retos Y le da ese espíritu deportivo para seguir Teniendo metas concretas a las cuales llegar Vamos por Sí, está todo Tenemos 9, 9, 7, 4 Y eso es a grandes rasgos lo que es el número del destino Ahora ustedes tienen que ver si combina su número psíquico Con el número del destino ¿Sí? Con el caso mío era un conflicto Porque el 1 no se lleva con el 4 Pero con el tiempo Como este 1 viene del 2 y el 8 Aprendí Mi destino me enseñó a ser más paciente Y es cierto, en mi vida han habido cambios imprevistos Cambios radicales Si no hacía astrología Yo quería ser ingeniero electrónico Tener mi casa como todo el mundo creo Y mi familia con mis hijos Pero no sucedió así La vida me deparó grandes cambios Cosas imprevistas Y hacer cosas que jamás pensé hacer Ese es rajo Y bueno, con el tiempo esto se fue armonizando Se fue armonizando Y si yo sumo al final 1 más 4 Da 5 Y es mercurio Mercurio en mi carta natal está en la casa 9 Que es mi casa de la vida espiritual Y la vida Vida espiritual básicamente Entonces ustedes ahí tienen que ver si hay una armonía entre sus números psíquicos Y sus números del destino En el caso de Irene El 8 y el 4 Hablamos de Tu número psíquico es 8 Y el 4 viene a ser rajo Ambos se llevan bien ¿Sí? Ambos se llevan bien Pero Hay un pero Así es, siren Los dos son magníficos Ok Si, si Se llevan bien por eso Porque son malos Sin embargo Tú a lo largo de la vida Vas a tener que Saber comprender a rajo Ok Vas a Experimentar Bastantes retos y dificultades Previstos Solamente tienes que saber adaptar Si yo sumo los dos 8 más 4 Me va a dar 12 Ok Me va a dar 12 Entonces ese 12 está regido por Júpiter Ok Entonces Júpiter al final va a ser un planeta Y el número 3 es un número importante En tu vida ¿Ya? Ok, Irene Y cuando tienes el mismo número en el psíquico y en el destino Ah, perdón El mismo número en el psíquico y en el destino En el caso tuyo es 7, 7, 7, ¿verdad? Sí Bueno, eso es favorable porque hay una compatibilidad entre ambos ¿Ya? Hay una armonía entre ambos Entonces De alguna manera vas a ver cumplido muchos deseos ¿Sí? Sí Y bueno, si tú sumas los dos Te va a dar 14 Que es 5 al final Y tienes que analizar ese 5 en tu carta natal Ok A ver En el caso del señor Julio es de un 26 Eso es 8 más 4 Parecido al tema de Irene ¿No? Dificultades Que con el tiempo Tienen Se van superando Y nos dan lecciones espirituales Porque el 8 más el 4 Nos da 12 Y eso es Úpico En el caso de Gemar Tiene el número 5 Perdón El número 11 Es el 2 Y con el 9 Eso es bonito El 2 con el 9 Combinan bien El 2 Como número psíquico Es la luna Y el 9 Como el destino es Marte Se dice que Marte Apoya a la luna La protege El Marte es el guerrero Y la luna La reina Entonces Trabajan muy bien Funcionan muy bien Si yo sumo Igual me da 2 Entonces En tu carta natal La posición de la luna Juega un papel Importante Tienes que ver tu ascendente lunar Donde está Indicada esa luna Para comprender Los efectos Que va a tener En tu vida Bueno Aquí nos falta Ya está Patricia Tienes un 9 Del destino Con el 3 Funcionan muy bien Igual Júpiter Es la suma total De tus números Si Muy bien Entonces Estamos de alguna manera Cubriendo Cubriendo el tema De la relación La relación De los números Con nuestra vida Con nuestras experiencias En la vida Ahora vamos a A dejarlo aquí Porque esto es como una presentación Una clase introductoria Y ustedes Si tienen preguntas O comentarios Que hacer Sobre esto De los números Háganlas ahora Ok Adelante Pueden preguntar A ver Vamos a hacer un feedback Rápidamente Aquí está en desorden Aquí está en desorden Está en desorden No estamos comenzando Pero Como empezamos a ver Esto de los números Irracionales Que son muy importantes El número Fi Fi El número Deuler Etc Normalmente La clase se comienza Hablando del sol Que es el número 1 Luego la luna Y luego Júpiter En ese orden Pero Les quería mostrar Esto de los De estos números Para ver Cómo es que Aunque Se dice Por ejemplo Que el número Fi El número pi Perdón Tiene Ilimitados números Decimales Sin ningún orden Aparente A la luz De la numerología Védica Y de la astrología Si hay un orden Hay un orden Hay un patrón Y que ese patrón O ese orden Nos va a ayudar A comprender Cuál es Su relación De dónde sale Este número Fi Su relación Con la forma Que tiene Y para qué se usa Igual va a pasar Con Fi Dentro de la numerología No hemos cubierto El cero Lo voy a hacer De una vez Número cero El número cero Ningún planeta Es la trascendencia O es lo trascendental Por trascendental Me refiero A lo que es eterno Mientras este mundo Fenoménico Con planetas Universos Y galaxias Es temporal Tiene un ciclo En que se manifiesta No se manifiesta El número cero Rige lo trascendental Lo que es eterno Este número cero Me permite Ir hacia el infinito ¿A qué me refiero? Yo puedo contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Llego al nueve Pero en el mundo Existen cantidades mayores Al nueve Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo voy más allá Del nueve? Entonces para eso Existe el Sumya Sumya es en sánscrito El vacío O el cero Entonces ¿Qué hago yo? Después del nueve Después de contar a nueve Agarro Y comienzo otro ciclo El diez Luego Voy por el once Voy por el doce Y así Cuando llego al diecinueve Necesito otra vez Usar el sumya El trascendental El número que me lleva A la trascendencia O al infinito Entonces Agarro el dos Y el cero Continúo esa serie Y así puedo ir Puedo ir al Perdón Al novecientos Noventa y mil Nueve mil novecientos Noventa y nueve Y otra vez puedo comenzar Un ciclo Añadiendo Ok Un uno Y otros ceros Y comienzo otro ciclo Entonces Dentro de numerología El cero Me abre la posibilidad De ir hacia el infinito Y especialmente En este número Fi El cero está acá Después de los Tres primeros números decimales Viene el cero El número de la trascendencia Este fi Es muy muy especial Y ahí Viene pues Otra vez Júpiter Júpiter Marte Saturno Saturno Si yo Yo cojo los Valores de este número O del pi O del euler Lo puedo ubicar En la carta astral Ubico a Saturno Ubico Júpiter Etcétera Y puedo encontrar Diferentes patrones Aspectos Etcétera La carta de nosotros También va a tener Un valor numérico Y esto va a entrar Dentro del tema Del tantra Y los yantras Los diagramas Los diagramas Mágicos Etcétera Lo que me va a llevar A comprender Que los números Al final Son revelaciones Y son personas También Ustedes pueden ver Les sugiero ver La vida de Ramanuyan Shrinivas Ramanuyan Ya está En versión Película Shrinivas Ramanuyan Aquí está El hombre Que conocí El infinito Entonces No sé Si lo han visto Les pregunto Ahora ¿Han visto Esta película? No No Bueno Shrinivas Ramanuyan Nace en India Él fue de condición Muy muy Pobre Pero Perdón Está en Netflix Y está libre Claro En Netflix Los invito a ver Y viendo Seguido El nombre de la película Así está El nombre de la película El hombre El hombre que conocía El infinito El hombre que conocía El infinito Entonces Ustedes pueden leer También su vida Hay libros de él Escribe Shrinivas Ramanuyan Aquí lo escribí Aquí lo escribí mal Es Shrinivas Como está acá Shrinivas Ramanuyan Pueden conseguir libros Algunos ensayos Acerca de su vida Su biografía Y es muy interesante Es muy muy interesante Gracias por ver el video Gracias.